Ya iniciaron los trabajos de construcción de la estación Santo Tomás en la línea 1 del metro de Panamá. Estas labores ayudarán a beneficiar a cientos de personas que viven, trabajan y asisten a las diferentes dependencias de salud, así como diversos recintos universitarios que existen en el sector. Las citadas obras se concentran en un tramo de la avenida Justo Arosemena, específicamente entre calle 38 a la altura de los edificios del Hospital Nacional y calle 40, colindando con el área de estacionamientos del Hospital Nacional. Se procedió a ejecutar un desvío vehicular en forma de U, como el que opera de manera efectiva en el área donde se construye la estación Fernández de Córdoba. En ese sentido, se ha programado que el desvío conduzca a los usuarios de la vía hacia la calle 38, que pasa frente a los edificios nuevos del Hospital Santo Tomás. Luego de circular una cuadra, toma la avenida Cuarta Sur por el Colegio de Abogados y retornan a la avenida Justo Arosemena a través de la calle 41, que pasa frente a la Universidad del Istmo. En otra información, desde la estación Fernández de Córdoba, reportan que continúan los trabajos de vigaductos eléctricos y telecomunicaciones. Asimismo, llegó la Cuarta Hidrofresa e inició el montaje de la planta desarenadora y la ejecución de muros guías para las pantallas. El Metro de Panamá es un proyecto de vida para la ciudad capital. El Metro de Panamá es un proyecto de vida para la ciudad capital.